Tengo aquí una lavadora Easy, que tiene un problema cuando trata de comenzar el lavado, no agita, esta, bueno ya tiene agua y miren lo que pasa cuando hace un giro, cada vez que ustedes presionan el botón de inicio, hace solo un giro. Ya revisé el motor, ya revisé las mangueras, no tiene ninguna obstrucción, ya revisé la polea y la banda es también, así que voy a buscar la solución en otra parte. Si saca el agua, si centrifuga y si exprime, incluso llena el agua, lo único que no hace es que no agita. Revisando la lavadora, me di cuenta que abajo del motor hay una especie de sensor, el cual tiene bastante óxido y sarro, que pretenderé quitarle con un cepillo. Veamos si con esto funciona. Después de la cepillada, ya le quité la mayor parte del sarro que tenía arriba, le voy a dar una recalentada con la pistola de calor. Ya limpio y habiendo resoldado el sensor, lo voy a reinstalar en la lavadora. Es importante remontarlo en su placa de plástico, porque es la que embona dentro del motor. Esto va ahí dentro. Bueno, las patas, estas, tienen que ir en esos orificios que tiene el motor. Muy bien, ahora, después de haber instalado el sensor, ya está conectado ahí, está conectado al mazo de alambres. Ahora voy a pasar a probar la lavadora. Muy bien, la lavadora ya ha sido instalada. Bueno, no lo pude grabar, pero mientras estuve revisando abajo, me di cuenta que el capacitor estaba humedecido. Entonces, por seguridad también cambié el capacitor. No quiero decir que esto sea necesario, pero se cambió también. El sensor fue cubierto con, pues, con silicón, para evitar que alguna filtración o algo lo dañe. Y vamos a hacer una prueba. Llené manualmente la lavadora. Y vamos a darle iniciar. Comienza dando los giros. Siempre hace eso al principio. Muy bien. Como verán, ya está funcionando la lavadora adecuadamente. Ahora podemos cerrar la tapa y dejarla que trabaje. Entonces ya aquí hay un poco de agua. ¡Ahora está funcionando el agua! Pues, pues, me falta.